La Tierra de Israel Históricamente hablando, no existe un pueblo sobre la faz de la Tierra que pueda argumentar que eran dueños de la Tierra de Israel antes que ésta perteneciera a los judíos. Los judíos son los herederos primogénitos de dicho territorio. La Tierra de Israel fue conquistada y poblada por Josué Binnun tras el éxodo de los judíos de Egipto, aproximadamente en el comienzo del siglo XIII antes de la Era Cristiana. La conquista de Eretz Israel en la época de Josué tiene una importancia histórica primordial, no sólo porque se trata de la primera conquista que tuvo esta tierra, sino porque se trata de algo más que una simple conquista. Dicha primacía es producto del hecho que por primera vez Eretz Israel dejó de ser un territorio de ciudades-estado y pasó a ser una única unidad política gobernada por un pueblo poseedor de valores espirituales y nacionales. Al penetrar en la Tierra de Israel, los judíos se encontraron con una serie de reinos locales cananeos. La Biblia, la fuente más citada, nos cuenta que muchos de estos reyes cananeos fueron derrotados por los judíos, mientras que otros tantos se asimilaron ante la fuerza cultural que traían los monoteístas hebreos. Los edumeos, moabitas, jebuseos y otros grupos paganos terminaron desapareciendo de la faz de la Tierra al asimilarse a la mayoría judía, que en el siglo X había logrado imponer un reino unificado dirigido por el rey David y luego por su hijo Salomón. Edumeos, amalequitas, moabitas, jebuseos, ninguno de ellos argumenta un derecho a la primacía, ya que simplemente han desaparecido. Actualmente los palestinos, que son árabes y mayoritariamente musulmanes, dicen que ellos son los descendientes de todos los pueblos cananeos antiguos. Dicha afirmación forma parte de la escuela de las narrativas, es decir, argumentar lo que creo o se me antoja sin basarme en ningún tipo de prueba histórica demostrable. En el siglo XIII a.C., los judíos debieron enfrentarse en muchas batallas a los Goyei Ayam, los pueblos del mar, una serie de tribus heterogéneas arribadas casi a la par de los judíos, provenientes de diversos lugares del mar Egeo. Su cultura dominante era la minoica y tenían la cualidad de saberse asimilar a otras culturas. Habitualmente se conocen a estas personas como los filisteos. Los filisteos fueron duros rivales de los judíos durante años. Su superioridad militar se debía a la capacidad de trabajar en hierro, conocimiento que fue estudiado y aprendido nada menos que por David, futuro rey de Israel. El rey David derrotó a los filisteos y éstos se terminaron asimilando rápidamente a la cultura judía. Nabucodonosor de Babilonia destruyó y conquistó las ciudades de Filistea en el año 604 a.C., con lo que este pueblo desapareció de la faz de la tierra. Tras la revuelta judía de Bar-Kochba contra los romanos en el año 135, los romanos deciden erradicar el nexo judío con la tierra de Israel, con la esperanza de evitar nuevas revueltas. Entre otras cosas, modifican el nombre de la provincia de Judea a Siria-Palestina, renombrándola con el nombre de un grupo de personas, los filisteos, que ya no existían desde hacía unos siete siglos. Actualmente, portavoces palestinos e incluso aliados de estos afirman que los árabes musulmanes palestinos son descendientes directos de los minoicos, paganos y asimilacionistas filisteos, ya que de hecho sus nombres son casi iguales. Se trata nuevamente de pura narrativa, sin sustento histórico. Más aún, es especialmente fácil desmontar tal argumentación. Por ejemplo, los mamelucos, el imperio que dominaba la tierra de Israel entre 1260 a 1517, dividieron a la región en tres reinos, los de Damasco, Esfatosafet y Gaza. Ellos en ningún momento llamaron a la región palestina. Los otomanos que dominaron Israel entre 1517 a 1917, tampoco usaron la denominación palestina para nombrar la tierra de Israel. Es decir, durante casi 700 años, el término palestina había sido guardado en el cajón de los recuerdos. Los árabes que habitaban la región eran conocidos por el nombre de su clan, o por la lengua que hablaban, el árabe. Pero ninguno de ellos era conocido como palestino. Fueron los europeos británicos los que reutilizaron el término romano de palestina nuevamente tras años de olvido. Si los mismos británicos hubiesen denominado su mandato sobre palestina, por ejemplo, como mandato de Coca-Cola, los israelíes tendrían actualmente un conflicto con el antiguo pueblo de Coca-Cola. Así de ridículas suenan las cosas cuando argumentos se basan en narrativas. Cuando en 1930 alguien anunciaba que viajaría a Palestina, se refería a Israel. El Banco de Palestina era el banco de los judíos. La Orquesta Sinfónica de Palestina era de los judíos. Y el Palestina Post era el diario de los judíos. En el diccionario laurús de la época puede verse la bandera de Palestina. Sí, con una estrella de David. Al declararse el moderno Estado de Israel en 1948, se sopesaron varios nombres. Uno de ellos podría haber sido que el renovado Estado judío siguiese llamándose Palestina. Nadie deseaba regalarle a los romanos esa victoria utilizando un nombre nacido para humillar a los judíos. Ahora bien, imaginad que hubiese pasado si en mayo de 1948 hubiesen adoptado los judíos el nombre Palestina. Pues de ser así, los palestinos no podrían llamarse palestinos, ya que ese nombre ya estaría ocupado. Nuevamente. Así de ridículas suenan las cosas cuando argumentos se basan en narrativas. Uno de los argumentos más escuchados por ciertas narrativas palestinas es que los judíos comenzaron a regresar a la tierra de Israel expulsando a los nativos palestinos. Lo cierto es que los judíos compraron cada centímetro de los territorios que habitaron desde el siglo XIX hasta mayo de 1948. Pídele a la persona que argumenta tal mentira que te dé nombre de un solo poblado o ciudad habitada por los judíos hasta mayo de 1948, en donde se expulsó a árabes. No te podrá citar nada, porque sus argumentos son falsos. Históricamente, los judíos fueron expulsados tras la revuelta de Barcojba contra los romanos en el siglo II, aunque siempre vivieron comunidades judías en la tierra de Israel. Más aún, durante largos periodos de tiempo, los judíos fueron mayoría en Jerusalén. Las comunidades judías siempre vivieron en Israel, en por lo menos las cuatro ciudades santas judías, Jerusalén, Hebrón, Tzfatosafet y Tiberias. Sinagogas, mosaicos y otros restos arqueológicos demuestran la incuestionable y continua vida judía en Israel. En sus rezos, en sus plegarias, los judíos expresaban su deseo de regresar a la tierra de Israel. Leshaná Abá ve Yerushalayim. El año que viene, en Jerusalén. Oraban durante las fiestas principales del calendario judío. La tierra de Israel fue considerada como un reino unificado o un estado independiente solamente en cuatro periodos históricos. En los otros periodos, la tierra fue considerada como parte de un imperio más grande, sin ningún tipo de importancia política o administrativa especial. Los judíos la consideraron especial y única, su tierra prometida, e implementaron un gobierno unificado durante los días del reino del rey David y Salomón, y en los días de Judea e Israel. La primera vez fue durante los días del primer templo judío. La segunda vez también fue bajo dominio de los judíos durante los días del reino jazmoneo, del 134 al 63 a.C., la época del segundo templo judío. La tercera vez que fue especial y única fue durante el reino cruzado de Jerusalén, entre los años 1099 a 1187. La cuarta y última vez que Israel gozó de independencia y fue considerada por alguien como su cuna nacional, fue nuevamente bajo los judíos en el moderno estado de Israel. Como podrá constatarse, nunca, nunca, nunca existió un estado palestino y nunca, nunca, nunca existió un estado árabe diferenciado impuesto en la tierra, conocida actualmente como Israel. Por último, es importante señalar otro punto histórico importante relacionado con los últimos siglos de la tierra de Israel. Solamente cuando la tierra estuvo bajo el gobierno británico y seguro durante los días en donde los judíos se dedicaron a construir un estado, la tierra floreció. Si la tierra es de quien la trabaja, pues podemos asegurar que Eretz Israel floreció y se desarrolló solo cuando los judíos se asentaron en ella, cuando trabajaron sus campos, cuando desarrollaron sus industrias. Tras años de abandono y de jadez, tras años de dominio musulmán otomano, la tierra de Israel revivió gracias a los judíos. Históricamente no existe un pueblo que tenga derechos anteriores y primarios comparables al de los judíos. Sin embargo, puede que ciertas personas prefieran no tomar en cuenta verdades históricas contrastables. Cuando ofrezcas argumentos históricos contundentes, habrá quienes preferirán cambiar de enfoque para ver si pueden ganar algún puntito por otro lado. Para ellos también se puede ofrecer argumentos religiosos, legales y de efectividad.